¿Qué beneficios son los beneficios de ACTECH? Los beneficios de nuestra ACTECH son básicamente... Nosotros desarrollamos análisis de imágenes. Utilizamos tanto imágenes de drones como de satélites para poder cuantificar cuántas plantas se han sembrado, poder analizar el estado de los cultivos, ver si están siendo afectados por alguna enfermedad por alguna plaga y demás. Y con esa información nosotros le brindamos al productor un mapa digital o capas digitales de lo que está sucediendo en su cultivo. Al mismo tiempo también le desarrollamos un plan de evaluaciones para que el productor sepa dónde tomar sus muestras, dónde ir al campo y conocer en qué puntos precisos están las enfermedades y demás. y a partir de ahí pueda tomar las acciones correctivas que son necesarias. Asimismo también hay empresas que nos han solicitado contar las plantas. Eso también lo podemos hacer con las imágenes de drones o medir la distancia entre plantas para calcular la resiembra que tienen que hacer y eso repercute en el presupuesto que tienen que invertir para la siguiente temporada. Bueno, los beneficios concretos, por así decirlo, es que van a poder tener un monitoreo más preciso de los cultivos, casi que en tiempo real. Ellos van a poder ver, digamos, dónde están las enfermedades, dónde están las anomalías en el cultivo. Otro beneficio que es importante también es que esta información la van a poder utilizar para el tema de créditos bancarios porque muchas veces los productores no conocen cuántas hectáreas están produciendo, ya sea porque lo desconocen, porque simplemente han heredado esas tierras o simplemente porque nunca las han medido. Entonces nosotros también hacemos ese trabajo. Otro beneficio que es importante es en la reducción de los costos de producción porque no necesariamente todo el cultivo necesita la misma cantidad de fertilizante o aplicaciones fitosanitarias. Mucho depende, digamos, de en qué proceso o, digamos, cómo se encuentre ese cultivo para poder diferenciar lo que se conoce como aplicaciones variables y poder aplicar más insumo en ciertos lugares, menos insumo en otros. Entonces se hace, por así decirlo, una gestión un poco más inteligente de los insumos y esto puede llevar a la reducción de los costos. Vamos a decir que ha sido buena la reacción de los productores con la Actec. Sin embargo, todavía son incrédulos, hay que ser sincero. Todavía no, digamos, piensan que, digamos, no les... Bueno, ellos quieren muchas veces información más a detalle. Nosotros para eso estamos trabajando en las herramientas para resolver los problemas que el productor desea. Muchas veces también, lamentablemente, otras empresas les han ofrecido el mismo servicio, con los mismos productos, pero les han dejado simplemente las imágenes sin, digamos, una explicación de qué es lo que representan estas imágenes. Entonces ahí el productor viene y dice, bueno, pero ¿para qué me sirve esto? Yo veo ahí una imagen de mi campo con muchos colores, pero ¿para qué me sirve? Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando, tratando de explicarle al productor para qué sirve, los beneficios y demás. Y es por eso que también nos hemos involucrado mucho en el tema de las capacitaciones. Vamos a dictar cursos, ya sea de manera privada, por así decirlo, para los productores. Tratamos de dar charlas, por eso es que estamos acá en el ICA. Nos hemos involucrado mucho con el ICA para dar a conocer el uso correcto de esta información. Y también tenemos una buena relación con la Universidad de Costa Rica, con quienes ya vamos a lanzar un curso especializado en estos temas en los próximos meses. Entonces el tema de capacitación para nosotros es muy importante para que el productor sepa cómo utilizar estas imágenes en beneficio de sus cultivos. Bueno, el aporte del ICA en la transformación digital a nosotros, por ejemplo, nos parece muy importante, como les comentaba, el tema de las capacitaciones. O sea, que por intermedio del ICA se puedan dictar estas charlas, estos cursos y demás. Asimismo, digamos que el ICA sea el instrumento para que nosotros, las ACTECs, podamos ser conocidas por los productores, porque muchas veces tampoco los productores nos conocen o no saben que existen estas ACTECs. Entonces, uno, claro, le es más difícil ir de puerta en puerta y que lo hagan conocer y demás. Mientras que el ICA puede tener ciertas referencias, puede tener cierta lista de productores, de cooperativas, con las cuales de repente nosotros podemos conversar, mostrar lo que podemos hacer, nuestros resultados y demás. Y a partir de ahí, pues, tratar de seguir creciendo.